Hola, buenos días. Hoy voy a hablaros del sector del agua en Grecia. El sector del agua, por supuesto, a lo largo de todo el ciclo del agua, desde el momento en que se puso la recogida, incluida la desalinización, hasta el tratamiento de aguas residuales. El caso de Grecia es un caso muy particular, por dos grandes razones. Por una parte, porque Grecia recibe muchísimo turismo, 35 millones de personas, prácticamente tres veces el turismo per cápita que recibe España, líder mundial en el sector, y por otra parte, por la específica geografía que tiene el país. En Grecia hablamos de un país con 6.000 islas y 17.000 kilómetros de costa, lo que implica una necesidad de un número de plantas o facilidades para tratar el agua mucho más elevado de lo habitual. Os quiero hablar del riesgo país, os quiero hablar de los proyectos, os quiero hablar de las autoridades competentes, de la financiación y de la marca España. Empiezo por el riesgo país. Grecia se encuentra en este momento en una estación mucho mejor de aquella en la que se encontraba a finales de los años 2000 o en la década pasada. Y todo esto gracias a la superación y a la aportación de tres programas de existencia financiera que vencieron o que acabaron en el año 2018, y del programa de supervisión reforzada del que Grecia ha salido con éxito en agosto de 2022. Así, las perspectivas económicas de Grecia son bastante positivas, esperándose este año un crecimiento frente al previsto por las autoridades y las instituciones multilaterales del 3,5% de en torno al 7%, con un crecimiento previsto para el año que viene, el 23% de en torno al 2%. Además, el déficit primario, que en el año 2022 será de en torno al 0,9%, debería pasar a ser un superávit primario de en torno a una cantidad, una cantidad asimilable en el año 2023. Y finalmente, el ratio de deuda PIB, muy importante en el caso griego, a pesar de su volumen, hace prever que sea francamente sostenible. La deuda pública PIB registra un dato del 167% en el año 2022 y una bajada importante considerable en 2023 hasta el 169%. También en el 2022 se produce una bajada importante. Por lo tanto, el riesgo macroeconómico se ha visto muy reducido durante los años como consecuencia, como decía, de los programas emprendidos por las autoridades institucionales e internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco del Europeo, Comisión Europea y otros. ¿Dónde hay proyectos en Grecia en el marco del agua? Pues hay proyectos a lo largo de todo el ciclo de vida del agua. Hay proyectos en marcha en construcción de presas, en distribución de agua, en desalinización, en redes de alcantarillado y en tratamiento de residuos, en depuradoras de aguas. ¿Y cuáles son las autoridades competentes? Que creo que es algo importante conocer para poder entender dónde está o dónde se crea el marco regulador y desde dónde se licita. Pues son fundamentalmente tres. Por una parte, el Ministerio de Medio Ambiente y Energía. Por otra parte, el Ministerio de Infraestructuras de Transporte, que licita algunos de estos proyectos. Y finalmente, el Ministerio de Desarrollo e Inversión. Y en particular, dentro de este, la Secretaría General, de PPPs, de Partenarios Público-Privados, formato a través del cual se quiere desarrollar una parte importante de la capacidad en agua que tiene el país. ¿Qué financiación hay? Pregunta fundamental para poder saber si realmente el mercado tiene recorrido, si los proyectos se van a ejecutar y se van a pagar. Pues bueno, hay mucha financiación europea, algo que reduce muchísimo el riesgo en los proyectos. Y la financiación europea procede fundamentalmente de dos fuentes. Por una parte, el Plan de Recuperación y Resiliencia y por otra parte, el Marco Estratégico Nacional de Referencia. En cuanto al Plan de Recuperación y Resiliencia, cabe destacar que de los 32 billones de euros que habrá de recibir Grecia, una parte importante irán al primer eje, al eje de Transición Verde. Y dentro de este, al Pilar 1.4, que recoge conceptos como el uso sostenible de los recursos, la resistencia al cambio climático y la conservación de la biodiversidad. Hay un paquete claramente definido con una aportación inicial de 1.750 millones de euros. No es algo vago, no es que haya un paquete con una aportación, sino que ya hay proyectos que están en la casilla de salida en relación al tema de agua. Y podríamos estar, entre otros muchos, el de mejora de eficiencia en la gestión. Hay proyectos de desalinización y contadores de agua por valor de 200 millones de euros. Hay proyectos en redes de distribución de aguas, en particular obras de abastecimiento de agua en Grecia Occidental y en las islas de Lesbos y Corfú, que tradicionalmente tienen una elevada necesidad de modificar aspectos de gestión como consecuencia de la estacionalidad del turismo, por valor de 290 millones de euros. Y finalmente, hay proyectos también en redes de alcantarillado y depuradoras de agua por 290 millones de euros. No es la única fuente de financiación europea, porque, como decía, también se recogen fondos importantes a nivel presupuestario dentro del marco estratégico nacional de referencia. Así, y dentro de este, están también en la casilla de salida proyectos como, entre otros muchos, el sistema exterior de suministro de agua de ática, por 290 millones de euros, y la depuradoras de aguas residuales de Piquermi y de Rafina, por 110 millones de euros. Además de la financiación europea, Grecia aspira a financiar una gran parte de los proyectos de aguas a través del modelo PPP, de los partenarios públicos-privados, en los que tiene una importante experiencia procedente de los años 2000 en el mundo de las infraestructuras, fundamentalmente entre el deporte. Y dentro de estos, hay básicamente 10 proyectos también en la casilla de salida, que suman cerca de 1.000 millones de euros de inversión, entre los que cabría destacar la construcción de la presa de Halkidiki, por 105 millones de euros, y la construcción de la presa y la red de distribución de amniayótico, por 148 millones de euros. Hay, por supuesto, más financiación a la disposición de la empresa española en el caso de que quiera emprender proyectos en agua. Y ahí cabría destacar, por supuesto, la financiación FIEM, el crédito exportador, y la deuda SINIO, en el caso de determinadas operaciones de PPP. Cabe destacar también la financiación COFIDES, que puede financiar equity y deuda junior en los proyectos PPP, por ejemplo, en los vehículos, en los SPVs, en los vehículos de propósito específico, y cabe destacar también la facilidad que aporta CESTE, tanto en la cobertura de riesgos de crédito exportador y comprador, como en la cobertura de riesgos relativos a la inversión. Todo esto debemos tomarlo en consideración dentro del ámbito del gran potencial que tiene la marca España en este país, en Grecia. España y sus empresas han realizado proyectos en el marco de las infraestructuras en sentido amplio, en el marco de las infraestructuras de transporte, por ejemplo, durante los años 2000 y 2010, proyectos muy exitosos, en el marco carretero, en el marco aeroportuario, en el marco ferroviario, incluso en el metro. Por lo tanto, existe ya una marca España, una marca España muy positiva, que permite alentar la participación en los proyectos, solicitaciones que tengan que ver con infraestructuras, y en particular, en el caso del agua. Es importante tener en cuenta que tenemos un previo, que es el encuentro empresarial que se produjo en Grecia en mayo del año 2022, de este año, en el que uno de los autores de referencia era el sector del agua, y encontramos un gran potencial de integración y de colaboración entre las empresas españolas y las empresas griegas. Y ahí quiero insistir en la importancia de lograr una relación de cooperación estable con un socio local para participar en todos estos proyectos. Nosotros, dado el potencial que existe en el sector, tenemos intención de organizar una jornada técnica en el segundo trimestre de 2023. Creo que hay un enorme potencial y que puede ser de vuestro interés. Si queréis saber más sobre todos estos temas, podéis escribirnos a atenas.comercio.mineco.es y os contestaremos gustosamente. ¿Os acompañamos? Gracias.